Música Vengo a buscar dos maloras que habitan por la barriada Uno se llama el descalzo, el otro el patarracada Para quitarles el hipo, traigo mi espada plateada Dicen que son rehabladores, que le hacen a la comadre Pero llegó el panza larga, que aquí no hay perro que ladre Como no conozco el miedo, yo no me asusto con nadie Uno presume de bravo, el otro día adinerado Con ellos haré una yunta, para arrastrar el arado Para quitarles lo amargo, ya traigo mis intenciones Porque los traigo de encargo, con sus horribles canciones Que andan peleando con viejas, lástima de pantalones Música Uno presume de bravo, el otro día adinerado Con ellos haré una yunta, para arrastrar el arado Música Música Música